Un militante del Partido Acción Nacional será el candidato de Alianza Ciudadana a la Alcaldía de Puerto Vallarta. Es Ramón Guerrero, diputado por el Distrito 5 del Congreso de Jalisco, quien hace unos meses fue precandidato del PAN en Puerto Vallarta, pero perdió en el proceso interno. Dijo porque le hicieron trampa. No aceptar el que un grupo de personas, los que hoy dirigen al PAN, hayan pactado entregarle al PRI el gobierno. El candidato al gobierno de Jalisco por Alianza Ciudadana, Enrique Alfaro, afirmó que a Ramón Guerrero lo seguirán panistas inconformes con la dirigencia de su partido. Un proceso que va a tener muchísimas sorpresas en el camino. ¡Gracias! ¡Gracias!